Voz de la Patria Grande Después como eso Ha sido directamente Desaparecido por parte De los distintos vecinos Que lógicamente después del ataque Lo que han hecho es retirar Los escombros y pasa a ser Una zona directamente Baldío Esto es un ejemplo de los tantos Depósitos que incluso hemos recorrido Queda todo allí a merced Justamente de la población Con muy poco control de las autoridades Que están abocadas a otro tipo De actividades Voz de la Patria Grande